Y el doctor Jorge Cáceres Olivera, el fiscal, que es uno de los fiscales que está en torno a esta investigación, dialogó en horas del día de hoy a la mañana con nuestra producción, hizo referencia a una de las hipótesis que se maneja en este caso y que tiene relación con el hecho de que es muy probable que Marcela Acuña sea la autora intelectual de la desaparición de Cecilia. Exactamente. Vamos a escuchar justamente la palabra del fiscal Jorge Cáceres Olivera, parte justamente de este equipo fiscal que investiga la causa de la desaparición de Cecilia. Bueno, Melverejo es una de las personas que está imputada. Ya está la segunda vez que trae esta declaración en calidad de imputado. Sí. Algún día de ayer, declaró aproximadamente dos horas en donde brindó mayores pormenores de lo que ocurrió entre los periodos comprendidos el día viernes, viernes 2 y el domingo próximo. Por lo cual, la información que él nos brinda aportó nuevos actores a esta investigación, así que estamos tratando de corroborar la información que él nos brinde. ¿Le cree a Melverejo o cambió su declaración? Bueno, Melverejo es una persona que no está obligada a decir la verdad. Su calidad de imputado puede, inclusive, hasta mentirnos. Es su derecho constitucional. Siempre y cuando uno obstaculice la investigación, puede hacerlo una cantidad de chefe de cero. Bueno, obviamente, de la relación de él, nosotros la corroboramos con otro elemento probatorio que tenemos en la causa y en base a eso vemos los lineamientos que seguimos. Bueno, yo creo que el principal lineamiento de investigación que tenemos nosotros es que hubo algún alterizado dentro del inmueble de la Santa María de Oro. Creo que viene, obviamente, estas son hipótesis que deben corroborarse después, ¿no? Pero viene por un problema económico, una discusión económica entre Marcela Acuña y Cecilia. Y a raíz de eso ocurre el desenlace de su muerte, ¿no? Es decir, el viaje a Ushuaia es un pretexto para citar la asesina. ¿O es un armado posterior a haberla matado? Esa parte no se va a entender. No, no, no. Ellos armaron toda la situación previa. Yo creo que la citan a Cecilia para poder ponerse de acuerdo en una cuestión económica. Y a raíz de no llegar a, no arribar al acuerdo que habían, que venían dialogando, es que le han muerto.